Me resulta triste Pero a tu lado encontré nada más que dinero Los billetes compraban flores pero no te quiero Y sé que no fui la mejor, cometí un error que no lo ha hecho Cuídala porque otro va a llegar, a otro le va a gustar Se irán de vacaciones las selfies por montones Y algo te va a molestar cuando la veas Mucho más buena, es que es verdad, estoy mucho más buena Cuídala porque otro va a llegar, a otro le va a gustar Se irán de vacaciones las selfies por montones Y algo te va a molestar cuando la veas Mucho más buena, y creas que es por él pero no es la verdad Por sí solita no me falta nada No me falta nada, yo estoy completa Cuando me fui me traje la maleta No deje nada, solo tú rabietas Recuerdo todos los puños en la puerta De un ego lastimó porque dice me fui con otro Pero nadie pregunta si tenía el corazón roto No justifico para nada tanto alboroto Pero me ten en la mira, él sabe lo que quería Dejé la cobardía y ahora él me hace los días Me parto todo por fotografías Me tira stories cuando estoy dormida Pero lo hago porque soy feliz El mundo no gira por ti El mundo no gira por ti Cuídala porque otro va a llegar Otro le va a gustar Se irán de vacaciones las selfies por montones Y algo te va a molestar cuando la veas Mucho más buena Mucho más buena Y es que es verdad, está mucho más buena Cuídala porque otro va a llegar A otro le va a gustar Se irán de vacaciones las selfies por montones Y algo te va a molestar cuando la veas Mucho más buena Y creerás que es por él pero no es la verdad Por si solita no me falta nada Me resulta triste Dices que todo lo que publico en redes pa' darte celos Bebé los dos sabemos que hace un tiempo ya no eres mi cielo Y es que desde que llegó Las ganas por ti murieron Por ti murieron